Esta denuncia realizada por el presidente de Ruanda, Paul Kagame, se suma una información revelada esta misma semana por la ONU y precisamente compromete al mandatario ruandese. Naciones Unidas reveló que en Ruanda no hubo solamente un genocidio, sino dos. Archivos desclasificados o fechados cuatro meses antes de la masacre demuestran que la Central de Inteligencia Norteamericana había informado al Departamento de Estado que civiles de la etnia Hutu se estaban armando para cometer una masacre en Ruanda. La Haya investigó ese genocidio y descubrió que Francia lo había promovido bajo el nombre de Operación Turquesa. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillai, publicó un informe que acusa a las fuerzas militares del presidente Kagame de cometer ataques sistemáticos.